En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Es una barbaridad que tengamos que hacer manifestaciones para que el gobierno pueda hacer algo. Los corruptos están en la casa tranquilos y nosotros los trabajadores tenemos que soportar lo que tenemos en las calles. El ciudadano dice que el varón es desprevenido. No, no, yo de mi parte le digo que eso es bueno, eso es bueno, yo ignoro aún, yo ignoro porque yo ando trabajando, entonces fue sorpresa, pero todo lo que es movimientos los apoyo a ellos también.